Llevo toda la mañana comiéndome el coco con el examen de esta tarde. ¿Qué significa? Pues que he estado pensando en algo concreto de forma obsesiva, con mucha intensidad, en este caso sobre mi examen, para el cual no estoy preparada. Y es que no se le pueden pedir peras al olmo, que significa pedir algo imposible. El olmo es un árbol que da sus propios frutos, por eso no podemos pedirle que produzca peras, estaríamos pidiendo algo imposible. En mi caso no puedo esperar a aprobar el examen cuando no he estudiado nada, por eso no puedo pedir peras al olmo.